Vamos a Venezuela porque arrecia la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra Lilian Tintori. Esta vez el gobierno le impidió a la esposa del preso político Leopoldo López salir del país cuando se disponía a iniciar una gira internacional personal del aeropuerto de Caracas. Le retuvo el pasaporte. RCN en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano que tiene los detalles. Adelante Daniela. Muy buenas tardes, dos y dos minutos de la tarde en Caracas. Hace segundo finalizó la rueda de prensa de Lilian Tintori quien luego de que su pasaporte fuera retenido en el aeropuerto internacional de Maiketía explicó que esta prohibición de salida del país no se le había notificado con anterioridad. No hay orden judicial. Simplemente al llegar al aeropuerto internacional, asegura se le acercaron unas funcionarias, le dijeron que tenía prohibición de salida del país y le quitaron su pasaporte. Damos parte de sus declaraciones. No había llegado ni siquiera a la taquilla a presentar mi documento de pasaporte cuando unas funcionarias de la PNB se acercaron a mí y me dijeron tienes prohibición de salida del país. Les pregunté por qué y me dijeron por detención. Pregunté por qué tengo prohibición. ¿Dónde está la orden? No hay orden de ninguna juez. Esta medida forma parte de una investigación que adelanta la Fiscalía contra Lilian Tintori luego de haberla denunciado por la posesión de 200 millones de bolívares en efectivo al cambio no oficial al dólar paralelo donde prácticamente es lo que rige la economía venezolana equivale a unos 10 mil dólares. Aseguraba Lilian Tintori que de su dinero que no es delito en Venezuela poseer efectivo que ella explicó a los funcionarios de la policía científica al momento que abordaron su vehículo e incautaron este dinero que era un dinero que iba a ser utilizado para gastos familiares pues tiene un familiar hospitalizado. Aseguraba que es sólo una excusa de la administración de Nicolás Maduro precisamente para prohibir esta gira en la que se iba a reunir con mandatarios de Francia, España, Alemania, Italia y Gran Bretaña. Aseguraba que ella iba a denunciar que en Venezuela se vive una dictadura, que en Venezuela hay todavía 590 presos políticos, ciudadanos detenidos por oponerse a la administración de Nicolás Maduro y que sin duda asegura que fue una decisión del gobierno precisamente para evitar esta gira. Ella está citada el próximo martes ante tribunales para ser imputada por este caso. Dijo que ella no iba a esperar que iba a acudir este día lunes ante tribunales y también hasta la oficina del SAIME del Servicio de Administración para pedir de vuelta su pasaporte y el próximo martes y todos los días que fueran necesarios acudiría a los tribunales pues asegura no tiene nada que esconder. Denuncia que pretende dañar su reputación. Esta incautación del dinero a Lilian Tintori sucede en momentos en que en Venezuela se dificulta conseguir efectivos y hay límites tanto en cajero como en taquilla para retirarlo y por eso causó tanto ruido en redes sociales el momento en que se difunden fotos por parte del gobierno de la camioneta de Lilian Tintori con cajas de billetes incautados. Información desde Caracas, Daniela Zambrano, Noticias.